Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks Les traigo una noticia, no se si ya haya salido pero yo lo acabo de ver y no quise dejar pasar el momento Que ya sale Free Fire Max en la tienda de Play Store por si lo quieres descargar A ver, todavía no esta para descargar pero ya esta para registro previo Miren, le vamos a poner Free Fire Max y no sale Pero si tu bajas poquito la barra, bajas poquito, aquí en la parte de abajo donde dice puede que también te guste Sale Garena Free Fire Max, le damos y como ves ya no sale para podernos pre-registrar Bueno, les recuerdo que en Free Fire ya se podía registrar para cuando llegara para que pudieras usar el Free Fire Max Pero aquí me sale la opción, ya lo revisé en los celulares iOS, en los iPhone y no sale todavía que pueda registrarse uno Pero aquí en la Play Store ya sale de Android, ya sale para pre-registrarte para cuando llegue Es decir, vamos a hacerlo en este momento, registro previo Dice, te enviaremos una notificación cuando se enlace este juego Recibe notificaciones sobre el registro, bueno, instalar si está disponible Perfecto, ya lo, ya lo pre-registramos O sea, automáticamente en cuanto esté disponible lo vamos a poder, se va a poder descargar Y bueno, esa era la noticia que les traía aquí para que tú lo pudieras pre-registrar Y se instale automáticamente en tu celular para que no tenga que esperar una vez que llegue Bueno, como quiera por cualquier cosa, aquí abajo en la descripción del video te dejo el link Para que tú vayas y te pre-registres Supuestamente esto, yo lo acabo de ver ahorita, pero se lanzó desde el 28 o 29 de agosto Que ya salen las tiendas oficiales, pero si tú eres de los que todavía no sabía Te lo dejo el link en la descripción del video Bueno, sin más, por el momento me despido Recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye